En este vídeo os traigo un sistema mesh muy interesante de la marca Fritz que yo sinceramente no conocía hasta hace muy poquito y por qué es tan interesante porque integra su propia centralita telefónica con lo cual podemos tener teléfono fijo en casa de una forma muy especial los modelos que vengo a analizar son el Fritzbox 7590 que como digo va a ser el router principal luego también tendríamos el repetidor Fritz 2400 con el cual os voy a enseñar cómo se construye la red mesh y por último un teléfono muy interesante concretamente el font C6 que nos va a permitir usarlo conjuntamente con los teléfonos fijos que tengamos en casa así que nada si queréis saber cómo se configura todo este tinglao no os perdáis el vídeo Aunque existe un modelo un poquito inferior para crear una red mesh de la marca Fritz concretamente este que tenemos aquí el Fritzbox 7530 que también es compatible con el teléfono y con el repetidor que os acabo de mostrar en la introducción he decidido traeros el 7590 que digamos es el más elevado que tiene ahora mismo la marca alemana pero con este que veis aquí hay una sorpresita que os voy a develar al final del vídeo así que yo que vosotros no me lo perdería ¡Suscríbete al canal! Bueno vamos a empezar viendo cómo es físicamente el router principal Fritz 7590 El router está muy bien construido es decir tiene un diseño súper compacto y viene por ejemplo ideal para colocarlo en un mueble como lo he hecho yo justo debajo de la tele En la parte superior del router tenemos una serie de luces LED y de botones que nos permiten conocer en todo momento el estado del router y que además nos ayudan por ejemplo a establecer la conexión con otros dispositivos como por ejemplo el teléfono o el repetidor que veremos más adelante La parte inferior del router está muy bien ventilada prácticamente es una rejilla que nos va a permitir evitar sobrecalentamiento del mismo y luego tenemos unas patas de goma que nos van a dar una adherencia muy buena a la superficie a la que lo coloquemos Además también tiene dos orificios que nos permite un montaje en la pared La parte trasera está plagada de puertos nos encontramos un puerto ADSL luego nos encontramos dos puertos analógicos para teléfono RJ11 un puerto RDSI, un puerto WAN y cuatro puertos LAN, todos ellos Gigabit Ethernet Además también tenemos el conector de corriente y un puerto USB 3.0 Por si fuera poco también en otro costado tenemos un puerto USB también 3.0 que nos va a permitir conectar un disco duro, pendrive, etc. y convertir este router en un pequeño mini servidor NAS Luego tenemos el adaptador de corriente que viene en formato europeo con lo cual no tenemos que usar ningún tipo de adaptador ni nada por el estilo Ahora os enseñaré cómo he configurado el router como router principal de casa conectándolo directamente al ONT de la compañía de teléfonos que en este caso es O2 aquí en España Conectaré el cable RJ45 que viene del ONT directamente al puerto WAN que es este puerto en color azul y después esperaré a que las luces POWER y WLAN queden en color fijo Ahora nos aseguramos que estamos conectados a la red FRIZ y vamos a ver qué dirección IP nos ha asignado el router Abrimos los ajustes de red de nuestro ordenador y como podemos observar nos ha dado la 192.168.178.1 Copiamos esa dirección, abrimos un navegador de internet y la pegamos en la barra de direcciones Se nos abrirá entonces el asistente de configuración seleccionamos el idioma español y pulsamos sobre el botón OK Después escribimos la contraseña que nos vamos a encontrar justo en la pegatina que hay en la parte inferior del router y una vez hecho esto pulsamos el botón Iniciar sesión Elegimos el país en el que nos encontramos, en mi caso España Pulsamos el botón Siguiente Como no vamos a utilizar ADSL da igual el anexo con lo cual vamos a dejar el que viene por defecto y pulsamos Siguiente Esperaremos que el router se reinicie Una vez reiniciado dejamos la pantalla como está en lo que a diagnóstico y mantenimiento se refiere y pulsamos el botón Aceptar Ahora pulsamos el botón Siguiente En el proveedor de internet vamos a elegir la opción Otro proveedor de internet El nombre en mi caso va a ser O2 que como sabéis es filial de Telefónica Movistar y pulsamos Siguiente Elegimos la opción Conexión a un cable modem o conexión vía cable y pulsamos el botón Siguiente Pulsamos el botón Siguiente nuevamente y ahora escribimos la velocidad de subida y de bajada que tengamos contratado En mi caso son 600 MB de subida y 600 MB de bajada Después pulsamos Siguiente Nuevamente pulsamos el botón Siguiente Nos muestra un resumen de los parámetros y pulsamos botón Siguiente Ahora esperaremos a que termine lo que es la configuración de red del Fritbox 7590 Una vez concluida la configuración cerramos la ventana que nos aparece pulsando el botón Cerrar y ahora vamos a ajustar algunos parámetros necesarios para que la conexión funcione de forma correcta En la parte superior izquierda elegimos la opción Vista avanzada Ahora nos vamos a la opción del menú Internet Elegimos la opción Datos de acceso Marcamos Conexión a un modem o router externo Indicamos que sí se requieren datos de acceso Escribiremos el nombre de usuario ADSLPPPP arroba telefónica netpa y como contraseña ADSLPPPP Después bajamos hacia la opción Cambiar la configuración de la conexión Marcamos la opción Utilizar VLAN para el acceso a Internet y escribimos el valor 6 que es la VLAN utilizada por O2 para la conexión a Internet Pulsamos Aplicar Esperamos un ratito y pulsamos Aceptar El router comprobará la conexión a Internet Una vez concluido ya simplemente hemos de pulsar el botón Aceptar Y ahora si nos vamos a Vista general Veis que ya está conectado como proveedor O2 Y ahí ya tenemos que la conexión está en verde Con lo cual se ha establecido de forma correcta Comprobamos que estamos conectados a Internet Simplemente nos vamos Escribimos alguna de las páginas nuestras Y ahí lo tenemos El router funcionando de forma correcta Ahora que ya hemos configurado el router como router principal Es turno de que os cuente cómo configurar de forma muy fácil El repetidor 2400 de Fritz para crear una red mesh Y extender así aún más la cobertura wifi de casa Para configurar el repetidor 2400 pulsamos el botón rojo Connect Que tiene en la parte superior Y cuando parpadee el LED key debajo del botón Nos vamos al router Y pulsamos el botón Connect Las luces parpadean Y hemos de esperar hasta que se queden fijas Ya entonces tendríamos establecida la conexión Entre el repetidor y el router Fritzbox 7590 Antes de seguir comentaros que sois muchos Los que veis mis vídeos cada vez más Pero no estáis suscritos al canal Y no me lo explico Y es que una suscripción vuestra Me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este Aquí al canal Y es tan sencillo como localizar el botón suscribirse Que tenéis justo aquí debajo del vídeo Y hacer un toquecito sobre él Lo habéis hecho ya ¿verdad? Pues entonces continuamos con el vídeo Por defecto el repetidor se conecta en modo mesh inalámbrico con el router Para ello nos vamos a red doméstica Y en red mesh vemos que ya está correctamente configurado el repetidor 2400 Y que está establecida la conexión de forma inalámbrica Que son esas líneas discontinuas que podéis ver ahí en el esquema Como veis también está conectado mi MacBook Pro de forma inalámbrica No tendríamos que hacer nada más Ya tendríamos todo preparado para realizar una medición de la velocidad y cobertura de esta red mesh Bueno como no Ahora vamos a realizar una prueba de velocidad y cobertura de esta nueva red mesh Que acabo de crear en casa Para ver como es su rendimiento Como siempre para realizar la medición voy a utilizar la aplicación NetSpot El nombre del proyecto en este caso va a ser Fritz7590 En el nombre de la zona va a ser planta primera Como siempre cargaré el plano de dicha planta primera Marcamos dos puntos en el plano Y establecemos la distancia real Que en mi caso son 4 metros Pulsamos el botón continuar Pulsamos el botón continuar Elegimos activar el escaneo activo Y pulsamos el botón continuar Y comenzamos a realizar la medición Fijaos Fijaos Una vez acabadas las mediciones Justo aquí al lado del router Obtenemos una velocidad de transmisión De 1300 Mbps Luego aquí en esta habitación Alcanzamos los 234 Aquí los 468 585 260 292 Y aquí en la parte más alejada 58 Porque también es un baño Tiene azulejo Y eso influye en lo que es la velocidad de transmisión No está nada mal No está nada mal La velocidad que tenemos Y la cobertura Que como veis Supera prácticamente En todo sitio De la planta De 60 metros cuadrados Los 200 Mbps En algunos casos 500 Con lo cual Tendríamos una velocidad Que nos va a permitir Disfrutar De contenido en streaming Juegos Navegación por internet Y en resumen Vamos a poder disfrutar De lo que normalmente hacemos Cuando estamos En nuestra vida 2.0 Me han sorprendido Bastante Estos resultados Porque no es un router Demasiado imponente No tiene antenas externas Ni nada Y pensaba que iba a tener Una calidad menor Pero no Muy muy aceptable Uno de los detalles Que tiene Fritz Es la gran cantidad De aplicaciones Que nos pone a nuestra disposición Entre las que se encuentra MyFrit 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 Es una aplicación A través de la cual Vamos a poder Controlar el estado Del router Vamos a poder ver Las llamadas Que nos han entrado En la centralita De teléfono Vamos a ver Los dispositivos Wifi Que están conectados A nuestra red Cosa que es muy útil Si como yo Tenéis un montón De dispositivos conectados Vamos incluso A poder cambiarles El nombre Ver la velocidad De conexión Que tienen Etcétera Desde ahí también Podríamos activar Lo que es la wifi De invitados Y en resumen Una aplicación Muy sencillita Que nos va a permitir Tener controlado En todo momento Las funciones básicas De nuestro router Por último Vamos a configurar El teléfono Fritz Phone C6 Un teléfono IP Que nos va a permitir Colocarlo cómodamente En cualquier habitación De casa Aunque no tengamos Ninguna toma de teléfono En esa habitación El teléfono Fritz Phone C6 Tiene un diseño Súper chulo Lo primero que tenemos Que hacer Es quitar El plastiquito Que protege A la batería Para que se ponga En marcha Y después Fijaos que cosa Más chula Es decir Pantalla a todo color Y una muy buena Calidad de materiales De hecho Incluso detalles Como por ejemplo El botón Subir y bajar volumen En uno de los costados O incluso Un puerto jack De 3.5 milímetros Por ejemplo Por si queremos Conectarle Unos auriculares Luego viene Con una base Que se conectará A la corriente eléctrica Y que nos va a permitir La carga de la batería Del teléfono Ahora comprobaremos Que en el ONT Está activa La función De telefonía IP Para ello Lo que he hecho Es desconectar La fibra Conectar un cable Ethernet RJ45 Del ONT Directamente A mi MacBook Pro Ahora lo que he hecho Es establecer La dirección IP Fija Que veis ahí En el adaptador de red De mi MacBook Pro Observar la dirección Del router 192.168.101 Que es la que vamos a utilizar Para acceder A dicho router Teclamos esa dirección En el navegador Y entraremos Con el usuario Admin Admin En la parte superior Pulsamos sobre Change Mode Y ahora nos vamos A VoIP Basic Configuration Ahí podemos observar Que tenemos La telefonía IP Activa Con lo cual Vamos a poder utilizar El teléfono Phone C6 Con esta ONT Sin problema Para emparejar El Phone C6 Con el router Pulsamos El botón Conectar Y después En el router Pulsamos El botón Phone Es inmediato Y la conexión Se establece De forma exitosa En unos pocos segundos Para configurar El teléfono Nos vamos A la opción Telefonía Números propios Elegimos la pestaña Configuración De la conexión Pulsamos Sobre la opción Cambiar configuración Desmarcamos La opción Transmisión De fax Porque en mi caso No voy a utilizar Ningún tipo de fax Pulsamos la opción Configuración De la conexión Para DSL One Pulsamos la opción Se necesita VLAN Y en el identificador VLAN Vamos a escribir Un 3 Después En la casilla De abajo Escribiremos Un 5 Y después Marcamos la opción Utilizar para Telefonía IP Una conexión Separada Indicamos Que no necesitamos Autenticación Y también indicamos Que queremos Obtener una dirección IP De forma automática Una vez hecho esto Simplemente Tenemos que pulsar El botón Aplicar Nos vamos ahora A la pestaña Números de teléfono Y vamos a añadir Un nuevo número De teléfono Seleccionamos La opción Que viene por defecto Conexión Basada en IP Y pulsamos El botón siguiente Escribimos Nuestro número De teléfono En las dos casillas Que veis en la imagen Como nombre de usuario También escribimos Nuestro número De teléfono La contraseña Nuestro número De teléfono El registrador Telefónica Net Con el puerto 5060 Y el servidor Proxy El que veis ahí 10 31 255 134 5070 Una vez hecho eso Pulsamos El botón siguiente Vemos un resumen Con lo que es Nuestra configuración Pulsamos también El botón siguiente Esperamos que se guarden Los datos De la conexión Una vez guardados Los datos Pulsamos siguiente Y como podéis observar Ya tenemos Nuestro número De teléfono Correctamente añadido Y está en verde Con lo cual Eso quiere decir Que ya podemos utilizar El teléfono Para realizar Y recibir llamadas Simplemente ahora En dispositivos telefónicos Editamos Nuestro teléfono portátil DEC Que es el FON C6 Le vamos a cambiar El nombre En mi caso Yo voy a poner Casa Y la llamada saliente La vamos a hacer Con el número De teléfono correspondiente Que es el que hemos Dado de alta Anteriormente Pulsamos el botón Aceptar Y ahí ya tendríamos Disponible Nuestro teléfono FON C6 Como veis Un proceso Súper sencillo Si ahora nos vamos A la pestaña general Ahí en telefonía Ya tenemos Un número de teléfono Activo Y la opción En verde Con lo cual Ya lo tendríamos Configurado Bien para concluir Un par de cositas La primera Que me ha gustado Muchísimo El tema de la integración De telefonía IP En casa Es una cosa Que siempre había mirado De reojo Pero que nunca Me había atrevido A montar Y por otro lado Tener una aplicación Que gestione Ese teléfono fijo Una aplicación Para el teléfono móvil Con lo cual Convertimos el móvil En un fijo Y esto es otra cosa Que me ha gustado mucho Además podríamos conectar Hasta seis teléfonos Inalámbricos Con lo cual No solo es una solución Doméstica Sino que también Se convierte En una solución Para pequeña oficina Además Estos teléfonos Podemos combinarlos De cualquiera De los cuatro tipos Existentes Telefonía DEC Telefonía IP Telefonía RDSI Y por supuesto Telefonía analógica Otra cosita Muy interesante Que he conseguido Tener aquí en casa Es la posibilidad De un contestador automático En este caso Totalmente personalizado Y por supuesto Me ha sorprendido mucho El tema De la cobertura De la red MES Porque es un router Que no tiene muchas antenas Ni tiene mucha historia Visible Pero sin embargo Ofrece un muy buen rendimiento Y una buena cobertura Con lo cual Sería una opción Muy a tener en cuenta No solo como centralita De teléfono Sino también Como sistema MES Por si queréis Haceros de un sistema Fritz Os voy a dejar En las notas del vídeo Los enlaces de compra De cada uno De los elementos Que habéis visto Y ahora Ahora como no Lo que os comentaba Al principio Tengo sorpresa Para vosotros Y es que Voy a sortear Voy a sortear Para vosotros Este sistema Fritz MES Que ya viene Con repetidor Incluido Y que os va a permitir Montar una red MES En casa Al igual que he hecho Yo aquí En el canal Que tenéis que hacer Para conseguir Este sistema Router MES Muy sencillito Dejar un comentario En este vídeo Del tipo Quiero este MES Quiero este router O el tipo que queráis Seguir la cuenta De más que teclas En Instagram Y también seguir La cuenta De AVM Guión bajo es Pero en este caso En Twitter No os preocupéis Porque en las notas Del vídeo También os voy a dejar Estas condiciones Escritas Para que os sea Más fácil Vuestra participación Y nada más Si os ha gustado Este sistema MES Centralita Darle un me gusta Al vídeo Que creo que se lo merece Y suscribiros al canal Marcando la campanita Para que cuando haya Un nuevo vídeo Os llegue una notificación Al teléfono móvil Y como siempre Nos vemos En un nuevo vídeo Hasta entonces Un saludo